La delincuencia organizada se pasea por Nuevo León sin temor aprovechando que no existe la autoridad en el estado, porque el inútil gobernador Samuel García, ahora se dedica a hacerle campaña a su esposa y su compadre, cita el mensaje que acompaña el siguiente video difundido en redes sociales, donde se cita que se trata de integrantes del cártel del Golfo, anunciando su ingreso al municipio de Dr. Cos. Al respecto, el portal de noticias Infobae México, informó que tuvo acceso a videos de un enfrentamiento previo en brechas de dicho municipio, entre integrantes del cártel del Noreste, y los sicarios del cártel del Golfo que se grabaron en los letreros turísticos de Dr. Cos, donde incluso se escucha decir a uno de ellos, donde nos costó entrar. Los videos también fueron compartidos por la cuenta Tamaulipas Código Rojo en la red social X. Infobae informó que el enfrentamiento dejó varios sicarios del cártel del Noreste fallecidos, en las imágenes difundidas por Infobae, se observa una camioneta incendiada y un vehículo monstruo con dos personas abatidas en su interior. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Mátalos de la vela! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!